Hola, buen día, ¿cómo están? Soy Inés Fernández Mabuján, doctora en Ciencia de la Educación e investigadora en el campo de las teorías críticas periféricas. En esta oportunidad quiero invitarlos a participar, invitarles a participar del taller de las prácticas docentes en entornos virtuales. Es una propuesta que intenta ser un desafío en estos momentos de pandemia que han trastocado nuestra vida cotidiana y nuestras prácticas universitarias. El taller que les propongo es un espacio dialógico de co-implicancia entre el que enseña y el que aprende. Como podrán ver en el contrato pedagógico estoy proponiendo diversos temas de interés, que yo supongo de interés, pero que también les invito a que ustedes traigan propuestas, preocupaciones, que abramos otras temáticas de las que yo estoy planteando ahí. En este momento tienen habilitada para la reflexión dos temas. Uno que es el rol docente y que implica, y ahí hay un término que trabajo y que les propongo reflexionar y debatir, que tiene que ver con el lugar ético de la docencia y en este caso entro por el problema de la hospitalidad. Un tema de un fuerte contenido filosófico. Y ahí entonces abro un foro de debate, hay compañeras que ya han participado y con las cuales estamos intercambiando. El otro tema que he dejado para la reflexión tiene que ver con la evaluación. También un tema caro a la docencia en general y a la docencia universitaria en particular. Ahí también tienen un foro disponible para el intercambio y una biblioteca, o sea, una bibliografía sugerida, orientadora, para las lecturas que les interese. Entonces, como podrán ver en el contrato pedagógico, estoy proponiendo la entrada por diversos temas. O sea, no tiene una propuesta lineal este taller, sino que ustedes van a poder entrar y debatir por los temas que les interese. Entonces, los invito a entrar, a participar, a formar parte del diálogo. Espero sus aportes, sus sugerencias a nuevas temáticas. Les abrazo.